hola bienvenidos a la cocina de mamá nena la cocina de ustedes en esta ocasión les voy a presentar un rico platillo muy rico muy sabroso les va a gustar miren vamos a preparar flores de calabaza con champiñón o hongo como le quieran decir o hongo yo aquí tengo ya previamente lavados bien limpios medio kilo de champiñón que es éste yo lo fileteé y lo tengo aquí dos ajos que vamos a picar un ramito de pasote una cebolla grandecita chile verde opcional o chile de árbol lo que ustedes quieran chile verde chile serrano chile verde yo le digo chile serrano chile verde flor de calabaza más o menos un ramito pequeño medio kilo de champiñón medio kilo de champiñón la flor una cebolla dos ajos y tengo sal a necesaria aceite un una cucharadita sal a necesaria ya les dije vamos a poner una cucharadita de aceite una cucharadita de aceite en nuestra cacerola que ya la tenemos caliente ahí está solo es un pequeño chorrito la voy a poner a fuego lento mientras y vamos a picar el ajo es un platillo yo le digo un platillo muy sabroso y muy light vean la grasa que le pusimos una cucharadita la mayoría de la gente le gusta poner primero la cebolla y luego el ajo a mí me gusta primero poner el ajo porque perfuma más bonito el aceite y enseguida solo es unos segundos y enseguida pongo la cebolla que ya la tengo rebanada la que les dije ahora vamos a sofreír con lo poquito de vamos a poner el champiñón vamos a poner un poco de sal ustedes quieren conforme adelante yo voy a usar sal más que todo lo hago para personas que no comen el animalito y lo vamos a poner le voy a poner el lepasote todas sus hojitas se alcanza a ver si todas sus hojitas se las voy a poner aquí dos o tres ramitas pero está muy bonito el lepasote muy fresco y le voy a poner la flor casi todo va a ser como al vapor va a quedar muy rico ya le puse un poco de sal abajo ahorita le pongo un poquito de sal arriba creo que agarré un satén muy chico ahorita voy a ver porque de todos modos esto se hace poquito pero yo tomé un satén muy chico ahorita veo si no lo pasamos a otra otro poco más de sal y lo tapo van a ver que se ve mucho pero a la mera hora que se ve un poquito espero que las preparen son muy ricas y si ustedes no pueden comer carne o no les gusta miren que rico va a quedar va a quedar bien deliciosa su flor de calabaza lepasote y champiñón están deliciosos esto principalmente lo hago porque contra lo que ustedes piensen que a mi hijo le gustan mucho las carnachis y todo eso pues si tiene su trabajo y tiene que comerlas y son muy ricas verdad pero también a él le gusta así flor de calabaza con champiñón o huitlacoche o sea si varias este platos mixtos de vegetales le gusta mucho ahorita esto se lo voy a preparar para él porque a él le gusta y espero que a ustedes les guste también y lo preparen es rapidísimo muy rico poca grasa es muy sabroso en total en una palabra es muy rico miren ya va bajando si no ahorita yo busco otra cazuela porque esta creo que la siento chica vamos a poner otra mejor para que este mas este mas comodo para moverle que creo que es muy chica pero esta ya huele delicioso todavía no esta ya huele riquísimo les recomiendo que lo hagan muchas gracias por estar con nosotros les agradezco mucho gracias por suscribirse gracias por comentar me da mucho gusto si le a ustedes este ahora si que les gusta lo que yo preparo tenle un dedito arriba y los voy a agradecer y pues lo de siempre la recomendación que les hago que por favor se suscriban que comenten que compartan es el favor que yo les pido muchas gracias por su gran apoyo y aquí estamos para ustedes cuando nos comentan tratamos de responderles como les digo a veces en el momento no se puede pero yo cuando yo tengo tiempo les contesto con mucho gusto y estoy a sus órdenes vamos a moverlo hasta la deje una entera por enseñarles a ustedes que le iba que le quito así hasta la deje entera ya no les explique pero ya vieron como se hace mmm que rico eh delicioso al cabo de unos hacía fuego lento como unos 10 minutos ahorita van a hacer aquí rápido porque lo puse rápido la lumbre pero como en 10 minutos les queda delicioso muy bajita la lumbre yo hasta la pongo toda para más rápido pero muy bajita la lumbre y les van a quedar deliciosos este inclusive si ustedes pues comen carne comen queso todo eso pues lo pueden poner aquí acompañar con un bistec verdad con una pechuga asada con lo que ustedes gusten y si quieren este pueden ponerle quesillo ya están muy sabrosos eh le voy a poner unos pocos para enseñárselos su ajo y la cebolla el epazote le dan un gran sabor prepárenlos les van a gustar son muy sencillos muy fáciles como les digo son de los platillos más fáciles del mundo que pueda haber y aprovechar cuando hay esto si en otro país ustedes no lo tienen pues preparen por lo menos los hongos con ajitos cebolla chile de árbol inventenselas para comer más rico miren que rico está muchas gracias recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina lo hacemos con amor con mucho cariño para nuestra familia para nuestros seres queridos lo de siempre compartan suscríbanse comenten y aquí los esperamos muchas gracias y dios me los cuide me los bendiga mucho y aquí los espero en otro vídeo más si me hacen el favor muchas gracias gracias